Amigos, ¿de qué importa? Ya que estamos en Día de Muertos, hoy vamos a vivir el terror a flor de piel. ¡Vámonos! Sofía, aquí tenemos tu silla. Esta es tu silla porque estás loco por Eduardo. Y bueno, yo desde que estoy en Quimporta he sentido la necesidad de venir a confesarme, así que aquí estoy y quiero invitar a mi amigo Staka para que también venga a confesarse porque creo que… ¡Ah! No, mejor yo creo que ya no. Staka, aborta la misión. Y bueno, ahora estamos entrando a una de mis partes favoritas, a ver si van adivinando con estos colores. Estoy segura que aquí Eduardo se va a sentir como en casa. Así es, hemos llegado al circo, el circo del terror. ¿Cómo se les ocurrió hacer pues este espacio para estas épocas especiales, Día de Muertos, Halloween? Queríamos ofrecer un contenido de valor, sobre todo teatral, para la gente, para que tuviera algo que valga la pena vivir, no solo en una época de Halloween, sino todo el año. ¿Y cuánto tiempo va a estar pues toda esta experiencia para que la gente pueda venir y disfrutar? La idea es dejar esta atracción de planta, que se quede en el parque, pues el tiempo que la gente lo… pues lo quiera. ¿Y es verdad que aquí, seas quien seas, como seas, se te va a parar del susto? Definitivamente se te va a parar. Y bueno, seguimos en este recorrido, yo no sé si reír o llorar. Ahora vamos a entrar a la morgue, así que síganme para ver qué encontramos en este espacio. Mira Iniesta, aquí están bien tiesos, como te gustan. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo y por supuesto les extiendo la invitación a que vengan a vivir el terror. Y en especial a Eduardo y a Estaca, que estoy segura que aquí sí se les para, chavos. ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¡Hombre, qué linda, gracias! De terror, pero gracias. Gracias, Gabriela. Hoy se destaca, hay una luz de esperanza. ¡Sí!